Hola chicos, bienvenidos a mi canal Los Juguetes de mi Valeria. Hoy vamos a presentar la historia de Aladín. Empecemos. Este es Aladín. Este es Abu y estos son los que quieren secuestrar Aladín. ¡Corre Abu, corre! ¡Ah! ¡Me capturaron, me capturaron! ¡Eres una rata callejera! Hola, soy un prisionero como tú. Mira, muchacho, hay una cueva que es la cueva de los Moravillas. Ahí encontrarás una lámpara. Pero no hay salida. Mira, güey. No sé perturbar mi sueño. Mira ahí y mira dónde hay una lámpara. ¿Dónde habré una lámpara? ¡Ah! ¡Aquí! ¡Ayúdame! ¡Ah! ¡Ah! ¡A lámpara! ¡Ah! ¡Jejejejejeje! ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Al fin! ¿Qué haces? Te doy tu recompensa Tu eterna recompensa ¿Y qué es esto? Soy el genio Soy el genio de la lámpara ¡Wow! Pero nunca había visto un genio Pero nunca me podría sacar ¡Claro que sí! ¡Vamos! ¡Para fuera! ¡No! ¡La lámpara! Bueno, ¿qué primer deseo pide? Deseo convertirme en un príncipe Convertirse en un príncipe ¡Chin! ¡Oh! ¡El príncipe allí! ¡Jasmin! ¡Jasmin! ¡Pil! Sí, padre ¿Qué necesitas? ¿Te arreglo que te acabe con este chico? ¿A la dí? No, yo no soy ningún de mi programa Así que no Hola, princesa y así Hola, príncipe allí ¡Ah! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué quieres? Y yo no soy para que tú estés conmigo Ok, tírame el balcón Como quieres ¡No! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tienes ahí? ¿En una alfombra mágica? ¡Oh! ¿No te importa? ¿Confías en mí para dar un paseo? ¡Sí! 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 Adiós, príncipe allí Papi, papi Me voy a casar con el príncipe allí No Tú te vas Sí ¿Te puedes casar con el príncipe allí? ¡Sí! ¡Sí! ¡Uh! Princesa y así Él es una rata callejera Él es un Pero Yo te quiero a la dica Que sea una rata callejera Al calabozo Mi último deseo es Deseo tu libertad ¿Qué? Soy libre ¡Soy libre! ¡Soy libre! Bueno, vamos a pasar Bueno, creo que ya es hora de irse despidiendo Porque yo me voy ¡De aquí! ¡Adiós, pórtolos! Cuídense mucho Con su permiso Chao Yo me voy Soy historia No Soy mitología No me importa lo que sea ¡Soy libre! Un mundo ideal Un mundo ideal Un mundo ideal Un mundo ideal Dúdame Si les gustó este video no olviden suscribirse. Besitos. Adiós. Los quiero mucho. Un feliz cumpleaños para un padre.